Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy Pero si quieres me marcho Antes que nos raye el sol Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar No somos escandalosos Sabemos disimular Música Todito los de tu casa A mi no me pueden ver Deja que revuelvan la agua Que así se la debe Música Para naranjas uruapan Música Para plátanos el flan Música Para muchachas bonitas Música En mi lindo Apatzingán Música Música Ya están cantando los gallos Música Chiquitita yo ya me voy Música Música Pero si quieres me marcho Música Antes que nos raye el sol Música 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 Música